En Fundación Poma estamos convencidos de que la cultura es un pilar indispensable para alcanzar el progreso social. Con ella se genera cohesión, inclusión y armonía, y se promueve la formación de un sentido crítico que permite a las personas valorar adecuadamente su realidad y definir un sistema propio de principios y valores. Es por eso que en 2003 abrimos las puertas del Teatro Luis Poma, con el objetivo de generar un espacio para la promoción de la cultura y las artes escénicas en El Salvador.